A ver este pequeño concierto con los bandidos de Pochutla. A continuación vamos a ir recorriendo algunas regiones, más que nada de la Cosa, de Oaxaca. Lo que vamos a tocar a continuación es una canción que todo el mundo lo conoce y es canción mixteca. Espero que les guste. Gracias. 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 Gracias.